En los grados, al negativo dirige el profesor Juan Carlos Roqueño Matilla. Hay cielo de patria nueva y un clarín está vibrando. La esperanza se ha vendido entre los pechos bizarros. A San Martín lo llamaban las vallancas del Paraná, y el rey resultante acechiava en San Lorenzo. San Martín desde el Rosario, con sus pocos hermanos de Dios, en la noche de un peperero marchó al convento San Carlos, y allí, allí se escribió la historia de los hombres que a caballo, con el honor defendieron la suerte del patrio sueño. Así estaba, en los alcantes, Juan Bautista de la Bordia, los Téreos de la Revenga, y otros bravos soldados brindanos, y al grito de libertad, libertad, y la libertad ya empezaba. ¡Gracias! 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 Aparecieron sus brazos en brazos y un saludo a un soldado despiertos cara a la crónica. ¡Seamos dignos de nuestra patria! ¡Seamos dignos, carajo! ¡Seamos dignos de nuestra patria! ¡Seamos dignos, carajo! ¡Seamos dignos, carajo! ¡Seamos dignos, carajo! ¡Seamos dignos, carajo! ¡Gracias! 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 La Pujer a la Ciudad de Cuervo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!